Si mi voz es lo único que tengo para defenderme, entonces la usaré y gritaré lo más fuerte que pueda. Voy a hacer canciones, voy a hacer videos, para que todo el mundo escuche. Ya no quiero ver más sufrimiento, ya no quiero ver más dolor, solo quiero ver tu risa de nuevo. Por eso levanto mi voz. Josué Benjamín Figueroa, un pequeño que a sus 11 años de edad ha aportado millones de mensajes y acciones altruistas al mundo entero. Su historia comenzó en las redes sociales cuando sube un video en el cual muestra sus cualidades como escultor de imágenes hiperrealistas de superhéroes y personalidades que admira a base de plastilina. Su pasatiempo inicia durante la crisis de Venezuela. Su padre no pudo comprarle una figura de Mario Bros. que él tanto quería. A cambio recibe su primera barra de plastilina. Ahí comenzó la magia. Con el tiempo ha perfeccionado su técnica, pero no solo eso. Posee de una voz muy privilegiada. Solo quiero envejecer entre tus flores Tus mujeres que derriten corazones Celebrar con cuatro arpas y con tambores Con trabajo ya vendrán tiempos mejores Y escribió un libro que se llama ¿Qué culpa tengo yo? El 22 de agosto del 2019 Material apoyado por Michael Melamed y Laura Chimaras Su canal de YouTube, Mundo de Plastilina de Josué Lleva 7.820 suscriptores Ha salido en varios programas de televisión de todo el mundo Y sigue creciendo a pasos agigantados Recibamos hoy aquí en Kids Talent A Josué Benjamín Figueroa Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Hola, hola a todo nuestro auditorio de Kids Talent Muy buenas tardes Estamos muy felices Porque tenemos aquí con nosotros A Josué Benjamín Figueroa Una historia bellísima Que ya la irán conociendo a través de esta entrevista Y también tenemos Me acompaña el día de hoy Presento primero a mi compañero y amigo Manuel Méndez Voz oficial de Big Brother Bienvenido Manuel, ¿Cómo estás? Hola Clau, qué gusto saludarte y estar contigo Y bueno, platicar con un niño personaje Un ser humano increíble Muy, muy humano Con una trascendencia Una trayectoria desde muy, muy pequeñito Como ya lo vimos en el video que acabamos de transmitir ¿Y qué te parece si lo presentas? Por favor, muchas gracias Honor que me haces Pues desde Venezuela Y para el mundo Como dicen por ahí Josué Benjamín Figueroa Un niño con un ángel Tremendo Josué, ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Cómo estás? Estoy súper, súper bien Y emocionado de poder conversar con ustedes un rato Súper feliz Aquí la emocionada soy yo Sí Bueno Déjame decirte, Josué Que en tu libro De qué culpa tengo yo De verdad me sacaste lágrimas Veinte historias bellísimas Me hiciste conocer tu país A través de tus palabras tan hermosas Tan humanas De verdad es un niño increíble Con una luz impresionante De verdad Cada cosa que narras De verdad me inspiras Primero de hacer algún día Que pase todo esto de pandemia Conocer tu país La famosa piñata de mango Como lo describes en tu libro Cada experiencia tuya vivida De estos veinte anécdotas Qué bello escribes Apoyado yo sé también por tus papás Que les mando muchas bendiciones Desde México Y que ojalá Que todos los pequeños del mundo Reciban este regalo Que les has dado Sí, claro Oye, muchísimas gracias Las palabras viniendo de ti No sabes lo increíble que me llena Y sí Básicamente Ese es uno de los propósitos Del libro Inspirar a otros Es un libro súper bonito Que espero muchas más personas Lo puedan leer Es hermoso Los invito a que lo lean Mencionas algo muy importante Josué Que me llama mucho la atención Eso de Inspirar a otros ¿No? Muchos creerían en esta Pues Lógica común ¿No? Que más bien Habría que buscar algo Que te inspirara a ti Eso es lo que nos dicta Como esta normalidad Que con la que hemos crecido Durante mucho tiempo Pero qué padre Y qué bueno Pero quisiera saber Qué es lo que te inspira ahora A ti Inspirar a los demás Que de repente Nos hemos perdido En el camino Bueno Lo que a mí me inspira A ayudar a los demás Es La verdad Las enseñanzas Que Desde pequeño Bueno Desde más pequeño Mis padres Y mis abuelos Y De Los de la familia Los integrantes De la familia Que nos han dado Como esa enseñanza De ayudar a los demás Y bueno He crecido Con esa hermosa enseñanza De ayudar a los demás Y bueno Básicamente he crecido Con eso Y siento que Debo hacerlo Cuando yo veo Un niño en la calle Tengo que Entregarle Mis zapatos Porque no soporto Verlo así Es como Es un niño como yo ¿Por qué? ¿Por qué está así Sin franel Y sin zapatos En la calle? Y bueno Hago este acto De solidaridad Y lo grabamos Para que Muchas más personas También hagan Esta hermosa acción Y aparte En la historia Dos platicas Pero Digo yo ya leí tu libro De verdad Estoy fascinada Te juro que me sacaste Lágrimas Pero me gustaría Que le platicaras A nuestra auditoria Ahorita En este momento ¿Cómo empezó Tu historia De mundo de plastilina? Que lo tienes en el libro Pero quiero que lo escuchen De tu viva voz Te decía Que yo ya leí tu libro Y que quedé fascinada Y que te juro Que me sacaste lágrimas Pero me gustaría Que le platicaras De tu viva voz A los pequeñitos ¿Cómo empezó Tu canal De mundo de plastilina? Que nos cuentes Ese bello anécdota De papá Hola Oigan lo siento Pero es que hay como Una internet muy mala Y no los entiendo muy bien No los entiendo muy bien Como que se entrecorta No te preocupes No te preocupes Entendemos Que nos platiques ¿Cómo comenzó Esta anécdota Con tu papá Del primer muñeco De plastilina Que hiciste? Ah sí Claro Claro Les cuento Todo comenzó A los cuatro años A los cuatro años Yo recuerdo que Paseábamos en juguetería Con mis papás Y yo vi Un muñequito De un Super Mario Un Super Mario Bros El videojuego Ustedes saben ¿Quién no conoce A Super Mario Bros? Y yo quería Ese muñeco De un muñequito De Super Mario Y lo quería Lo quería Me enamoré Ese muñeco Lo cierto es que Mi mamá No me lo pudo comprar Y nos fuimos a la casa Yo estaba muy muy triste Pero mi papá Me compró Una cajita de plastilina Yo como ¿Qué vas a hacer Con una cajita de plastilina? Y me dijo Espera y verás Y yo esperé Y al rato Me muestra Un muñequito De Super Mario Yo me impresioné demasiado Como con una cajita De plastilina Puedes hacer Esa figura Y desde ahí Hago esculturas De plastilina Pero era increíble Era como si saliera Mafia de mis manos Porque todos los muñequitos Que yo quería tener Los podía crear Con mis manos Y los hacía Con plastilina Y bueno Así fue Así fue como Todo lo de mi carrera Como escultor También tienes Una voz hermosa ¿Cómo te inspiras Para hacer La letra De la canción De tu país? Bueno La letra De mi canción De mi país Es la verdad Para Motivar a las personas A que A seguir adelante A ayudar a las personas A motivarlas Porque bueno Muchas personas Bueno en mi país Estamos viviendo Una crisis Y bueno Para motivar a las personas A que A darle esperanza Que todo va a estar bien De repente Creo que Como lo acabas de mencionar No solamente en tu país Sino en el mundo entero Tenemos como una crisis De comprensión De amor De atención De humanismo ¿No? ¿Tú cómo ves ahora La situación En el mundo entero? ¿Cuál es tu percepción? Bueno Mi percepción De eso Es que Yo creo que No lo debe haber Creo que es algo Que está mal Y Me parece que No debería suceder No creo que Deberíamos hacer Largas colas Para comprar comida Yo No creo que Muchísimos padres Tengan que caminar Largas distancias Para llegar al trabajo Por falta de transporte Yo no creo que No creo que Debería pasar Que muchísimas familias Lo único que coman Es mango Y Bueno Creo que Está mal Y creo que No debería suceder Es impresionante Cómo A través de tus ojos De tu voz De tu corazón Describes Al mundo actual No solo en tu libro Como hablas de tu país Sino que Tú quieres llegar A mucha gente Como bien lo decía En el video Que pasamos A través de tu voz Si tú decías en el video Si mi voz Es algo para ayudar Lo voy a hacer Y hemos visto Imágenes tuyas Altruistas Te detuviste En un camino Le diste tu playera Tus zapatos A un pequeño ¿Qué mensaje ¿Qué mensaje le darías Al mundo entero Para que sigamos Esa manera De dar tu amor Al mundo? Bueno El mensaje Que yo les puedo dar Es que Bueno Este es un mensaje Que yo les quiero dar A los niños Más que todo Yo les quiero decir A los niños Porque los niños Somos la generación Que va a hacer Un mundo mejor Yo les quiero decir A los niños Que sigan adelante Que nunca dejen De hacer lo que les gusta Y que estudien Y se preparen Porque nosotros Los niños Somos la generación Que va a construir Y va a crear Un mundo mejor Entonces quiero que se preparen Y que nunca dejen De hacer lo que les gusta Eso es lo más importante Jamás dejen de hacer Lo que les gusta Y eso es lo que Fomentamos aquí ¿Verdad Manuel? Seguro Seguro Justamente esta Pues mentalidad ¿No? De ver también Por los demás Porque de repente Creo que Se nos olvida ¿No? Y Y por Por el día a día O por muchas circunstancias De repente Nos hemos perdido En este individualismo De ver De ver por uno Y los demás Pues a ver cómo lo hacen ¿No? O sea yo me preocupo por mí Pero hay que cambiar Justamente esa mentalidad Y Y lo padre De ver que alguien Como tú lo hace Es que no lo hace Como Pues muchos Y hay que decirlo ¿No? Que lo hacen Por ganarse un like En las redes sociales Por ganarse Un view ¿No? Si no Lo haces de corazón Y eso es Eso es lo principal Y lo más hermoso De tu labor Exactamente Yo hago Las cosas Simplemente Y porque Y porque es algo Que me gusta En las redes sociales Yo publico Bueno Lo que Lo que me gusta hacer Y lo que amo Que es el arte De las esculturas El canto Dar mensajes De motivación A las personas Y Y Y Eso Las cosas Que hago Quisiéramos Quisiéramos Invitar A las personas Que nos dejen Sus comentarios Aquí en En nuestras redes De Facebook Que incluso Terminando la transmisión En vivo Si tú me lo permites Josué Regalarnos Cinco minutos Por vía Zoom Para que los pequeñitos Te conozcan Como si te tuviéramos Aquí al lado ¿No? Que ganas de abrazarte Tenemos mucho De verdad Que un día Te vamos a Traer hasta acá Ahorita Sé que estás Ya escalando En muchas cosas Estás promocionando Si no estoy mal Los Kids Awards Sí, miren De hecho Aquí atrás Está la escultura De Bob Esponja Que hice para Los Kids Choice Awards Miren La escultura De fondo de bikini Aquí están todos los personajes Miren La computadora Karen Con plantón Qué bellísimo está Lo hicimos En familia Mi papá La madera El fondo Lo imprimimos Y bueno Quedó increíble Y al final Quedó en los Kids Choice Awards Todavía no lo puedo creer Es algo increíble Créelo Porque alguien como tú Que lo hace de corazón Que ayuda a tu país A todo el mundo Se merece Estos premios Y más Qué felicidad Que estés tú Promocionando Los Kids Choice Awards ¿Cómo te ves a futuro Ahora con tantas cosas buenas Que te mereces Y te pasan? Hola Oye Perdón ¿Podría repetirme? Bueno Si me hiciste alguna pregunta Lo que pasa es que El internet está un poco mal Y no escucha Claro que sí Ayúdame tú Ayúdame tú Manuel Por ahí Por favor Todo tranquilo Josué ¿Cómo te ves a futuro Con este crecimiento Que estás haciendo Con lo que estás logrando? ¿Cómo piensas usarlo Como herramienta En un futuro? Oye No No se escucha No nos escuchas nada Ahí Tú nos dices Cuando se me corre Ok Voy a ver A ver si un poquito más Despacio Y puedes entender Todo lo que estás haciendo Hacia dónde te está llevando ¿No? Y cómo lo piensas usar Si fuese una herramienta Para lograr ¿Qué te gustaría lograr? A futuro A futuro Yo creo que Utilizar Esta plataforma Que son las redes sociales Para el bien ¿Sabes? Para poder ayudar A las personas Y creo que ese es el fin Las personas Dando esos mensajes De motivación Enseñándoles Que sí se puede Seguir adelante Y a eso quiero llegar A ayudar a las personas Y enseñarles A creer en sus sueños Me parece algo importante Me da mucho la atención Esto de creer En nuestros sueños De repente Muchos Hablan de eso Como si fuera Algo Muy fácil ¿No? Y la verdad es que no lo es Y de repente Por muchas circunstancias Que vivimos ¿No? De repente Surgen ciertos topes En la vida Circunstancias Que a veces Nos damos por vencidos Muy fácil ¿Qué les podrías decir A esas personas Que a la primera Dicen No No puedo No se puede No hay manera Renuncio A esas personas Josué ¿Qué? Menciona a Dios Digo Hay muchos Hay muchos tipos De religiones ¿No? Que todas Son muy respetables Pero lo único Que quiero hacer Incapié Es que Josué Siempre da gracias Siempre da gracias A sus talentos A sus papás Menciona en su libro A sus abuelitos De verdad Léanlo Son anécdotas Bien padres Me encanta lo del choco frío Las arepas Me encanta que nos hables De tu amigo Este Que todas estas anécdotas Que yo Yo te juro Decía ¿Por qué yo nunca escribí Veinte anécdotas? ¿No? No sé si has escuchado Por ahí Josué Que dicen Hay cosas importantes Que hacer Tener un hijo Que tú estás muy chiquito Todavía Sembrar un árbol Y escribir un libro Josué Me falta escribir un libro Y tú me inspiraste Te lo juro Me encantan tus anécdotas ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu anécdota Favorito de tu libro? Bueno Hay muchas anécdotas Que a mí Me encantan Una de mis favoritas Es cuando yo cuento Cómo comenzó todo Que es mi mundo de plastilina El primer capítulo Y hay uno Que a mí me encanta Que es El capítulo De cuando comienzo Lo de El reto Toma mis zapatos Ese capítulo Es muy bonito Y creo que Es de mis favoritos Aunque todos Todos me encantan Todos me encantan Pero demasiado Esas dos Son como especiales ¿Sabes? No sé Me encantan A mí me encantó ese Me encantó Cómo describiste La parte donde Pues suceden ciertas cosas En tu país Que es donde Papá y mamá Se tienen que Pues Adentrar a buscar comida Esa es una parte Muy bella Porque como familia Se protegen Me encanta Que me cuentes De tu abuelita Del choco frío De verdad Creo que esa es más Mi favorita El choco frío Y la piñata de mangos Es que yo lo quiero Acentuar mucho Porque está bellísimo Tu libro Te agradezco mucho Mucho Josué De verdad Que hayas aceptado Esta entrevista Que sigas dando Mensajes tan lindos A todo el mundo Y que pronto Te tengamos aquí Que ya has estado Por acá ¿Verdad? Pero sé que pronto Vamos a volver a verte Ay Fue un placer Esta entrevista La verdad Que estuvo increíble Me ha encantado Conversar contigo Igualmente Mi amor Y como Josué Manuel Pues no sé Si tú quieras Cerrar la entrevista Con algo más Josué Primero Antes de terminar ¿Dónde encontramos Tu libro Para quienes nos estén Escuchando? ¿Cómo lo pueden conseguir? ¿Cómo pueden aportar De alguna manera Con tu labor? Ahí se los Experimenta Algunos problemitas Con el internet Pero en un momento Lo tendremos seguramente De regreso Sí, es importante Que nos diga eso Y es espectacular Pues lo que hace ¿No? Y a tan corte Edad Y a tener esta Conciencia De lo que está Realizando Me parece Extraordinario Tiene 11 años Y queremos recordarle A nuestro auditorio Que se está conectando Desde Venezuela Por eso Tenemos ahí De repente Unos rollos de internet Ya lo tenemos Por acá de nuevo Ya lo tenemos De regreso Sí Se me cortó Por el internet No te preocupes Te preguntaba ¿Dónde conseguimos Tu libro? ¿Cómo lo puede conseguir La gente? Y de alguna manera ¿Cómo puede aportar A la labor Que estás haciendo? Si hay alguna forma Bueno Mi libro Eso Ustedes lo pueden encontrar En mi red En Instagram Arroba Mundo de Plastilina De Josué En Instagram Ahí Lo van a encontrar Donde Donde pueden encontrar El libro Escríbanme Y ahí Les respondemos Y ustedes ¿Ustedes cómo pueden aportar En esta labor? Primero que nada Es hacerlo Si les sale del corazón Si ustedes quieren hacerlo Y simplemente Hagan este reto Si ustedes quieren El reto Toma mis zapatos Y ven a alguien Que en verdad Lo necesita Entréguenle Sus zapatos Sus zapatos Y así se llama el reto El reto Toma mis zapatos Pero escuchen Esto es Solamente Si les sale del corazón Si ustedes quieren hacerlo Y además No les van a dar Como lo que les sobra Porque eso Es lo bonito Ustedes Del reto Que ustedes no dan Lo que les sobra Sino que dan Lo que ustedes aman No van a dar Unos zapatos Porque simplemente Ya están rotos Ustedes se los van a dar Porque es algo que aman Y eso es lo bonito Del reto Y créanme Que lo hago Muy seguido Pero tú me inspiraste más Te lo juro Estoy maravillada contigo Ya lo he dicho Toda la entrevista Pero me encanta Que mis alumnos De Kids Talent Me encanta Que ahorita Que te están viendo Que te conozcan Que vean Que tú eres un influencer Muy productivo A la sociedad Que empezaste Con tus bellas esculturas ¿Cuántas figuras Más o menos Has hecho De plastilina José Más o menos Tienes el conteo Wow La verdad Es que No tengo conteo Les aseguro Que yo he hecho Como más De cien esculturas Eso sí los aseguro Bueno Contando Las que me ha destruido Mi hermanita Demasiadas Demasiadas esculturas Oye ¿No has pensado En algún día Hacer una especie De Como de Venta en línea De algunas De tus figuras? No La verdad Es que Nunca He pensado En venderlas Después tengo Pensar en algo así Pero todavía No he pensado En eso Ok Pues eres Eres un emprendedor Nato Pero qué bueno Que papá y mamá Siempre están contigo Que te están apoyando En todo Muchas felicidades Por ahí Si nos escuchan Papá y mamá Gran ejemplo De De guiar A su pequeño A A llevar Todas estas herramientas Que tiene ya De naturaleza Que la vida le dio Y que él Lo está enfocando En ayudar a la gente Ay Gracias Gracias Muchísimas gracias Hombre Gracias a ti Josué Un verdadero placer Un honor Conocerte Ojalá Ojalá Que muchos Pues se inspiren Y Le den oportunidad De repente A Muchos Pensamientos Reprimidos Y sobre todo A su corazón De darse la oportunidad De apoyar De ayudar Y sobre todo De seguir sus sueños Como tú lo haces Eres todo un ejemplo Esto fue un placer Gracias por este Entendida Que Dios te bendiga Mi amor Nos podrías Regalar Cinco minutos Vía Zoom Con pequeñitos Terminando la entrevista Ya las están pasando En los comentarios De Facebook La Liga Zoom Nos regalas Cinco minutos más Por la Liga Zoom Josué Para que te conozcan Me ayudas Manuel por favor Para ver si te escucha más Ahorita Nos conectamos Vía Zoom Para continuar Con unas preguntitas Mi estimado Josué Para terminar este live Y seguir platicando contigo Por vía Zoom Se le cortó el internet Se cortó Bueno Nos desconectamos Gracias a todos Los que nos estuvieron viendo Nos vemos En la Liga Zoom Que ya les pusimos En las redes sociales Para que le puedan preguntar Algo más A nuestro querido Josué Le agradezco mucho A su manager A Carlita Por habernos Dado la oportunidad Si estás por aquí Carlita Muchas gracias Por ser manager De este gran ejemplo De vida Para nuestros pequeñitos Gracias a Manuel Méndez Voz oficial de Big Brother Por haber estado conmigo Acompañándonos En esta entrevista Con Josué Y nos vemos ahorita En Zoom ¿Qué te parece Manuel? Por ahí nos vemos Gracias a todos Buenita tarde Gracias por seguir aquí Y te sale